Ahí viene un freiliner Re bonito, eh Mira, si ahí viene otro Otro freiliner Con madera No, no, no Ahí viene una escaña Siviendo para el lado de Popiapó Ya viejo Ahí viene un Mac Pasa que lo pase el catanguito Así le puedo sacar una foto, chabón Lo extirpé para sacar una foto, te digo Acá viene un Argosy Freiliner Argosy Y este lo vi un par de veces ya Vamos a alejarlo un poco Hermoso bicho Ahí vienen dos Ahí vienen dos El freiliner rojo no le pude sacar Ahí vienen dos Mercedes adelante Aquí Una que atreve viene otra Mercedes más Similar al otro Ahí viene otro Aburrido mal Lo de Nazar Allá hay una escaña Energía Energía integral en frío Frío Chile Acá viene un Freiliner Acá viene un Freiliner Ahí viene un Volvo adelante Un FH Subiendo para el lado de Copiapó Fre bonito Acá van a escañar la verdad En el Zoom No los puedo tomar muchas veces Acá vienen dos Un Freiliner Allá viene un Freiliner Chau chabón No los puedo saludar a todos Tengo dos manos nomás Qué lindo el mano Coloso No hay desecho El balaje se internó sin el muro Me viene un camion a la Chiapa Cerveza cristal Está bien Para el lado de Santiago Cerca de Bacinar Cerca de Bacinar Cerca de Bacinar Ahí viene otro Me hizo señal de luces con las luces de atrás La cabina es igual que la de los otros Nada más que tiene Spoiler Un camion grande Un camion grande Para el lado de Bacinar Un Inter Cargado el chaval Un freiliner Un freiliner Un freiliner Para el lado de Bacinar Un desierto De Atacama Ahí viene otro Ahí viene otro freiliner Bueno Un desmercado El chaval Un descarga Un descarga Un descarga Un descarga Un descarga Un descarga 8.4 Vienen dos camiones importantes, un Flyliner Argosy y del INSA adelante, verá atrás viene un Mercedes y atrás viene otro Inter, acá viene un Mercedes Ahí viene un Mercedes, re bonito, mira ese trasero también tienen Mercedes, ya viene otro camión importante ese es el transporte de espejo, de Coca-Cola, reno de la Coca viene un Ibeco acá viene un Volvo del INSA tienen montones ya acá recién salió otro Volvo del INSA este lo estaba esperando al otro ahí viene un Volvo Volvo negro verde delicioso ahí vienen tres camiones adelante viene un Volvo de Don Miguel Bello atrás viene un Inter dos Inters dos Inter iguales son igualitos los dos 7600 andan bien esos bichos y acá viene un Mercedes sigo con terrible resfrío sigo con terrible resfrío se de plan se de plan un Volvo acoplado se de plan hace ver acá viene un Inter un Volvo igual acá viene uno de Linsa estos de Linsa son unos de los de Tamarugal y tienen más otro más otro más otro cero acá viene un Magna y ahí detrás viene un Renault hay veces que no los podés filmar a todos los doy del Monclo y con un Nero de Trabajo en un nuevo de Trabajo otro que te lo estáis con un cable de Trabajo Gracias. 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 Gracias.